...a General del Aire por su 75 aniversario, un fuerte aplauso para la Patrulla Águila. Espectacular la imagen que dejan los cielos del báderón. Recuerden que desde su fundación la actuación de todos los componentes de la Patrulla se ha llegado con los objetivos de representar a España y al Ejército del Aire.